A continuación, Verde 2.0 Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Verde 2.0 Un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga Verde 2.0 Gracias por estar semana a semana aquí en Verde 2.0 El día de hoy tenemos como invitado a Fausto Gutiérrez Él es el gerente de marketing de Indian Motors Fausto, gracias por aceptar esta entrevista Sabemos que está en la ciudad de Cuenca ¿Cómo entender la importancia del mercado de las motocicletas en el Ecuador? ¿A qué empresa representa usted? ¿Qué han significado las motocicletas para la reactivación productiva? Buenas tardes, claro Un saludo a toda su comunidad Bueno, mi nombre es Fausto Gutiérrez Soy jefe de marketing para la empresa Indian Motors Nosotros somos representantes de la marca Bajaj para el Ecuador En este sentido, Claudia, pues Realmente vimos que durante la pandemia Quizás las motocicletas en este sentido nos ayudaron a toda la sociedad Realmente nos salvó más bien de vivir una pandemia Creemos nosotros Es decir, las motocicletas Nuestra propuesta pues es justamente ofrecer un producto de calidad Las motocicletas ayudaron para el tema de delivery De courier, de movilización Además movilización segura Porque uno va solo en las motocicletas ¿Cómo romper la idea de que las motos son peligrosas Y más bien ayudan a la reactivación productiva Y dan seguridad en época de pandemia? Bueno, creemos que la motocicleta Te da cierta versatilidad Que es necesaria en estos tiempos de pandemia La movilidad tiene que ser consciente, Claudia Yo creo que ahí existe mucha participación de varios actores Seguramente nosotros estamos Con un proyecto de manejo seguro y consciente De nuestros usuarios específicamente Pero claro, depende de algunos otros actores fundamentales ¿Cómo combinar la parte de trabajo y motocicleta Con la parte también de entretenimiento? Estamos muy cerca de las fiestas de Cuenca ¿Tienen previsto algo especial por las fiestas de Cuenca En base a la utilización de motos? Claro Bueno, nosotros abordamos dos Realmente hemos visto que se han generado varias necesidades Para el transporte de motocicletas específico Uno, un ejemplo muy importante El tema del emprendimiento como mencionábamos Y todo lo que esto representó durante la pandemia Y ahora en la pospandemia Sobre todo cuando empresas como Farmacias pequeñas Incluso panaderías Ya ven a la motocicleta como una herramienta también de transporte Y adicionada a esto Yo creo que la motocicleta también genera esta necesidad De un poco más allá del trabajo Sino que vamos a una moto que te permite viajar Un poco Hay gente que disfruta mucho del motociclismo a nivel nacional Y nosotros pues estamos justamente contando la historia de estas personas Hay que tener mucha precaución por todo lo que más de bioseguridad Pero hemos logrado pues de alguna forma estar con nuestros clientes En la ruta que se le conoce ya Entonces en muchas ciudades pues estamos contactando Los clubes hermanos Y es muy chévere conocer también la historia de ese motociclismo aventurero Sobre todo lo que presenta allí Pulsar a nivel nacional Ustedes hablan de Bayash y de Pulsar Son las dos marcas más fuertes de Indian Motors Cuando uno piensa una empresa con más de 50 años de trayectoria a nivel mundial Y aquí ya cerca de los 10 años ¿Cómo entender lo que han hecho ustedes Para hacer que las personas confíen en motocicletas de origen hindú? Correcto Creo que es muy importante destacar los atributos de esta marca internacional A nivel Se ubica en el tercer puesto de producción Una de las más grandes realmente Y ellos Enfocan mucho la calidad de la tecnología El diseño de sus productos Tienen alianzas estratégicas con las empresas más reconocidas Llamémoslo así Como Triumph en este caso Entonces Bayash pues ha logrado posicionarse así a nivel internacional Sobre todo también en el tema de las motocicletas de tres ruedas Entonces creemos que nuestro socio estratégico Y sobre todo nuestro deber como Indian Motors Es lograr pues tener esta alianza a largo plazo Que nos permita a nosotros poder ofrecerle a los ecuatorianos Esta herramienta de transporte Que pues ha sido muy Tiene la mejor calidad Tiene la mejor tecnología a nivel internacional Como mencionábamos Estamos en más de 70 países En muchos de ellos somos los líderes del mercado Esto quiere decir que nosotros como compañía Entendemos al cliente Y justamente trabajamos de la mano de él En asesorarle a que él pueda encontrar pues realmente Cuál es el producto que hay más de interés Dependiendo de su necesidad que hablamos Y también de sus gustos y hasta su presupuesto ¿Cuánto cuida el tema del motociclismo Y las marcas que ustedes representan el tema ambiental? ¿Qué pasa con la utilización de combustible? ¿Cuán óptimo es? ¿Cuán cuidadosos y responsables ambientalmente son Los equipos que vienen desde la India Pero ustedes tienen una planta ensambladora Aquí en la ciudad de Manta? Correcto Creemos que bueno estos productos La empresa Bayaz como tal Bueno tiene algunas marcas Entre esas Pulsar, Dominar Que son las motocicletas de aventura Que te comentaba de turismo deportivo De calle Y bueno después tenemos un portafolio De productos de trabajo Como Platina 100, CT 125, Discover ST Estos productos La mayoría de ellos Sobre todo los de trabajo Que son los que Digámoslo así Mayor tiempo en la calle están Tienen algunas certificaciones internacionales Como la certificación Euro 5 Que se traduce a Barat A cuidado militar Entonces Realmente la empresa le interesa mucho este tema Hay algunos componentes técnicos ya del motor Como lo es la tecnología DTCI Nuestras motocicletas son las únicas en el mercado Que te dan dos, tres bujías Es una inyección digital Que sucede en la cámara de combustión del motor Que eso hace que el desarrollo de la motocicleta sea mucho más potente Y eficiente Entonces eso significa también Menores emisiones Dentro del sistema de escape Existe el exhaust tech Que es un sistema que aprovecha los gases Los refina y hace que obviamente La motocicleta tenga pues un mayor torque Entonces Estamos a la vanguardia Creemos que estamos a la vanguardia Damos un paso siempre adelante en temas ambientales también Entonces es muy importante que el cliente conozca esto Es decir Ustedes son responsables con el tema ambiental Ahora Fausto ¿Dónde encontrar las motocicletas en el país? ¿Ustedes están presentes en Cuenca, en Quito, en Guayaquil? ¿En qué ciudades? ¿Qué tipo de mantenimiento? ¿Qué tipo de alcance a repuestos? Porque también es un tema que preocupa ahora Debido a la pandemia Ha habido problemas con traer algunos elementos En algunos equipos Específicamente del mundo de la automotriz O también del motociclismo ¿Qué respuesta han dado ustedes a los clientes? ¿Y en qué ciudades están presentes? Claro que sí, Claudia Bueno, les cuento que nosotros tenemos Una red de comercialización bastante amplia Dentro del Ecuador Estamos presentes en todas las provincias Tenemos 18 puntos retail A nivel nacional En las ciudades principales Estamos en Quito en 4 puntos Estamos en Guayaquil Estamos aquí en Cuenca Es importante ahí que nos sigan En nuestras redes sociales Pulsar Pulsar Ecuador En Facebook Bueno Y lo que les comentaba también Es que nosotros tenemos una red De 150 talleres A nivel nacional Que son Es un servicio técnico autorizado Que nosotros prestamos Capacitamos Es súper importante Tener una amplia cobertura También tenemos una red De comercialización De 200 distribuidores A nivel nacional Entonces encontrar Pulsar Realmente se vuelve muy fácil En esta situación Encontrar cualquiera De nuestras marcas Que Indermotos ofrece Estamos en todas las cadenas Comerciales también Eso es súper importante Y realmente En este año Pues pos Pospandemia Pues nos hemos visto En la necesidad Que nuestro cliente Muchas veces Necesita que le enviemos Su repuesto A su casa Entonces En ese sentido Pues hemos dado Un paso adelante Un paso de liderazgo Lanzamos nuestro E-commerce A nivel nacional Y realmente Bueno Como les comentaba En el tema De las redes sociales Ahí siempre estamos Muy Muy Actualizados De lo que estamos Haciendo Es muy interesante Que ustedes puedan Revisar Hemos venido Festejando con Algunos clubs Algunas integraciones Tomando en cuenta Todas las precauciones De seguridad Como decíamos Pero muy importante Pues estar presente Con ellos Entenderles un poco Más Y bueno Pulsar Dominar Se han vuelto Un referente En el tema De la comunidad Hay algunos Clubs A nivel nacional Que van a participar Ahora en En una carrera En el Andes Riders Challenge Que va a suceder En noviembre Digamos De como una Como una Hemos visto Que por fiestas De cuenca Realmente Vamos a tomar Ciertas precauciones Pero posterior a eso El siguiente fin de semana Del 14 de noviembre Vamos a estar presente Y haciendo una cobertura En todas nuestras redes sociales En vivo De lo que va a ser El Andes Riders Challenge Es decir Hay varias posibilidades Es una competencia De motociclismo Justamente Donde se integran Todos estos clubs Toda la gente Que es motera Toda esa comunidad A nivel nacional Y pues Ha dado cita A un evento Muy importante Donde nuestras motocicletas Pues son un referente Realmente Claro Muchísimas gracias A Fausto Gutiérrez Recordamos que Él es el gerente De marketing De Indian Motors Él habla de la importancia Que han tenido Las motocicletas Para la reactivación productiva Efectivamente Vivimos la pandemia Hay quienes hablan De post pandemia Pero los temas De bioseguridad Continúan Así es que Hay que tener cuidado Y las motocicletas A través de Deliveries Han ayudado A pequeños negocios A pequeños emprendimientos Y a emprendedores Por sí mismos Para garantizar Una mejor distribución De productos Sin que nosotros Salgamos de casa Un elemento importante Que ha permitido La reactivación Del país Por otra parte Hablar de deporte Hablar de Recorridos En el país O fuera de él A través de motocicletas También apasiona Muchísimos Es decir Estas marcas De origen hindú Generan las dos posibilidades Por un lado La parte del trabajo Incluso en algún momento Para hablar de tris y motos Y por otro lado La parte de aventura Y recorridos Nuevamente gracias A Fausto Gutiérrez Vamos a una pausa Y regresamos Con una nueva entrevista Gracias por continuar Con nosotros Aquí en Verde 2.0 En este momento Damos la bienvenida A Renzo Benavente Él es parte De la Embajada de Perú Pero quien está A cargo de PromPerú Todo lo que es La promoción turística Renzo Luego de lo que hemos Vivido en el mundo Perú y Ecuador Fronteras cerradas Y todo lo demás ¿Cómo reactivar El turismo Entre dos países hermanos? Muy buenos días Lo interesante Es que Hay fuertes lazos Históricos Sociales Culturales Entre ambos países Al ecuatoriano Siempre le ha gustado Ir al Perú Y estamos trabajando Sobre esa base Nos hemos mantenido Muy presentes Estos meses de pandemia Con nuestras campañas Con nuestras capacitaciones Al canal comercial Diferentes activaciones Y ahora que ya se encuentran Nuevamente activos Los vuelos comerciales Es que tenemos que dar Justamente en este momento Más impulso Y más fuerza Para la reactivación Del sector Ustedes están con una campaña Que se llama Sueño Luego Viajo Todos soñamos con viajar Así es Efectivamente Es la campaña Que hemos tenido vigente Estos meses de pandemia Ahora justo en el segundo En la segunda quincena de noviembre Viene la segunda etapa De la campaña Y hace referencia a eso ¿No? A la responsabilidad Que hemos debido Mantener estos meses De estar en casa De resguardarnos De cuidarnos unos a otros ¿No? Para posteriormente Emprender nuevamente Los viajes Emprender nuevamente Los sueños Emprender nuevamente Las experiencias Que se desarrollan Cada que viajamos Perú se caracteriza Por el gran turismo gastronómico Además de las ruinas De Machu Picchu De toda la historia peruana Y todos los atractivos Que además presentan En deportes extremos Hay la parte de la culinaria ¿Cómo o cómo Se ha preparado Perú Para tener las medidas De bioseguridad? Porque el rato que uno come Es cuando mayores Miedos y riesgos Tienen al mismo tiempo Correcto Nuestro gobierno Ha trabajado en una serie De protocolos Muy importantes Con cada uno De los sectores estratégicos Dentro de la actividad turística Hablamos de agencias De viajes Hotelería Restaurantes Los restaurantes Por ejemplo En Perú están trabajando Con un aforo De hasta 50% Se ha permitido El uso de terrazas De espacios De áreas abiertas ¿No? Y todo con la medida De bioseguridad ¿No? El uso de termómetros Las mascarillas Al ingresar al restaurante Mesas distanciadas Y es parte De esta nueva normalidad Que estamos viviendo ¿No? Y que el pasajero Que ahora nos visita En Perú Va a tener que cumplir Ustedes al mismo tiempo Están organizando Una serie de eventos Semivirtuales Por decir así Híbridos No le llamamos híbridos O blended Modalidad mezclada ¿Qué eventos Tienen previstos Para Quito Para el Ecuador En los próximos días O semanas? Sí En estos últimos meses Hemos estado trabajando Diferentes activaciones Seminarios virtuales Con periodistas Influencers Agencias de viajes Para que se siga manteniendo El destino presente En el mercado ecuatoriano Ahora en el transcurso De las próximas Dos semanas Todo el mes de noviembre Vamos a tener una agenda Bastante activa También aquí en Ecuador Estamos organizando A partir del 7 de noviembre Unas activaciones Clases magistrales De cocina En alianza Con la Universidad De las Américas Y Zenfotur Que es el centro De formación en turismo Del gobierno peruano ¿No? Con afamados Chefs peruanos Afamados Chefs ecuatorianos Un poco para seguir Reforzando el contenido Gastronómico Y también a partir De la segunda Quincena de noviembre Vamos a estar Promocionando el pisco Que es la bebida De bandera del Perú A través de una acción Que se denomina Pisco Week Donde vamos también En este formato híbrido Vamos a estar dando Capacitaciones Para que la audiencia Conozca un poco más De la bebida De bandera del Perú En el proceso Que van a llevar a cabo Con la Universidad De las Américas La UDLA El aprender a cocinar El aprender Recetas peruanas Cómo prepararse para eso Quienes pueden acceder A estas clases virtuales Estas clases magistrales Donde además De darnos los ingredientes Nos dirán Cómo se llaman Los ingredientes En el Ecuador Porque somos países hermanos Tenemos lo mismo Pero los nombres Varían muchísimo Los nombres van a variar Las clases van a ser abiertas Para todo el público Van a ser el 7 y el 14 de noviembre A través de UDLA Gastronomía Que es la red social de Facebook De la Universidad De la Escuela de Gastronomía Ahí van a poder conectarse Y van a poder aprender Los secretos mejor guardados De la culinaria peruana Y por supuesto Vamos a dar información Sobre los ingredientes Dónde conseguir los ingredientes Modalidades de preparación Los nombres Como dice Hay algunas variaciones Nosotros decimos palta Que es aguacate Entonces vamos a darles Toda la información Para que ustedes En sus casas Puedan hacer las recetas Y convertirse en chef Por un día En chef por un día Y que guarden Mezclemos las recetas Nuestras ecuatorianas Con las peruanas Y enriquecer la culinaria En general De nuestros hogares Por supuesto Todo ese proceso De fusión De sincretismo El pisco Por ejemplo Tomamos muchas frutas ecuatorianas Para prepararlo Los camarones ecuatorianos Que son los mejores del mundo ¿Cómo los podemos incorporar? Buenísimo Que un peruano Reconozca que los camarones ecuatorianos Son los mejores del mundo Porque lo son Sí, lo son En los procesos Hablas de piscos También ¿Cómo aprender a prepararlos? Desde el pisco sour A la enorme variedad De piscos O de cócteles con pisco Que ustedes tienen ¿Cómo lograr Tener esa información? Acceder y conocer más Y saber además ¿Qué piscos uno puede comprar En el Ecuador? Correcto Vamos a tener una serie De activaciones Los invitamos De todas maneras A seguirnos a través De nuestra página web Visit Perú Y en Instagram Estamos como Arroba Perú Vamos a estar ahí Compartiendo información Súper interesante Y también tenemos Nuestra nueva web www.piscospiritofperu Donde también van a poder Encontrar información Sobre la versatilidad De este destilado Que es nuestra bebida De bandera No solamente es el pisco sour Son los chicanos Es el capitán Una serie de trados Que se pueden preparar A partir de nuestra bebida De bandera También ustedes De esa semana Están llevando a cabo Como embajada La última semana de octubre Un evento que tiene que ver Con el pisco ¿En qué consiste este? ¿Cómo llegar En estos modelos híbridos? Correcto Y ahí justamente Los invitamos a seguirnos También en nuestra web Embajada del Perú En el Ecuador Vamos a tener Este jueves Un evento Súper importante Conmemorando justamente El acuerdo de paz Entre Perú y Ecuador Va a ser una jornada Donde vamos a tener Poesía Música La presentación De historiadores ¿No? Donde van a poder Ustedes también Conocer más De nuestra vida de bandera El evento se denomina Un pisco por la paz Y también es parte De las acciones Que venimos desarrollando Justamente Para conmemorar La paz entre nosotros Entre nuestros países Países hermanos Reiso ha estado Algunas veces En este espacio Pero vuelvo a preguntarle Lo que otras veces Le he dicho ¿Qué lugares Ya está abierto El tema de los cielos Uno puede volar A Perú nuevamente Y dentro de Perú Ya están habilitados Los vuelos también ¿Qué lugares ¿Qué lugares uno debe conocer Entre noviembre Diciembre y enero Además que es la temporada Ya de calor en Perú No es el frío Sino es caliente Es el verano peruano El verano del sur Mi destino Uno de mis destinos favoritos Y que siempre yo lo refuerzo Es el desierto de Ica ¿No? A tan solo cuatro horas Al sur de Lima Uno va a poder encontrar En esta parte del Perú La denominada Ruta del Pisco Vamos a poder visitar Las principales bodegas De producción Vamos a poder Tener una experiencia Muy participativa En el proceso de elaboración Y desarrollo del Pisco Es la zona desértica Del Perú Se puede practicar Deportes de aventura Como el sunboard Areneros Es una zona de playas De oferta hotelera De primer nivel Es el punto también De partida Para visitar Las enigmáticas líneas De Nazca Y tan solo a cuatro horas Al sur de Lima Se puede tomar Como un complemento Ideal De un fin de semana En Lima Por ejemplo Que es lo que siempre Estamos tratando de promover Escápate un fin de semana A Lima Ecuador tiene 14, 15 Fines de semana Largos a lo largo del año Ir a Lima a comer Ir a Lima a disfrutar De un buen concierto Ir a Lima a disfrutar De sus playas Y por qué no Irnos al sur Y de su comida Y de su astronomía Por supuesto Hemos estado hablando Tanto de la comida Que también es un componente Súper importante Ir al sur Cuatro horas por tierra Por tierra Y para llegar a las líneas De Nazca ¿Cuántas horas por tierra O cómo uno debe hacerlo? Uno tiene que verlas Desde el aire Lógicamente Claro Uno puede ir desde Lima Anasca Que son ocho horas Aproximadamente Y desde ahí Hacer el sobrevuelo Pero desde Ica También tenemos Un aeródromo A cuatro horas Al sur de Lima Donde también Podemos tomar Las avionetas Que nos van a llevar Hacer el sobrevuelo Elementos que uno Debe conocer Uno vive en América Vive en el mundo andino Y debe conocer Mucho más Nuestros países Nuevamente Gracias a Renzo Benavente Quien representa La promperú Aquí en Ecuador Él nos ha hablado De varios eventos Estas clases de gastronomía Que se van a llevar a cabo Con el apoyo de Udla O en equipo con Udla Y Zenfotur Uno tendrá que mirarlas El 7 y el 14 de noviembre A través de Udla Channel Aprender a conocer Más de la gastronomía peruana La historia de sus platos Pero también Qué elementos Compartimos con Ecuador Y por otra parte El hablar de este Hermoso proyecto Que es Sueño y viajo Sueño y concreto Mis sueños A través de viajes Esta promoción turística Del hermano país De Perú Para hablarnos De muchas cosas Y eventos Que celebran nuevamente El tratado de paz Entre Perú y Ecuador Llevado a cabo A finales del siglo XX Y que siempre debemos Recordar como elemento De unidad entre los pueblos Nuevamente Gracias a Renzo Benavente Y a ustedes Que nos han acompañado El día de hoy Primero hablando de motos Luego de turismo Y gastronomía Nos vemos en una semana más Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Verde 2.0 Un programa de variedades Sobre el acontecer ciudadano Con la conducción De Claudia Arteaga Verde 2.0 Ochoa